Queridos estudiantes, vivimos tiempos inéditos como institución y como país. Ciertamente no es el primer reto al que nos enfrentamos, no es la primera prueba a la que somos sometidos. Y estoy seguro que, como en cada desafío anterior, saldremos adelante, gracias al trabajo colaborativo, responsable, solidario y altamente profesional que ha distinguido y distingue a la comunidad del Ibero Puebla. En últimas semanas hemos sido testigos del enorme dinamismo y complejidad de la realidad que se ha transformado ante nosotros de manera vertiginosa. Sepan que también en estos momentos excepcionales su universidad permanece con ustedes. Estén seguros que sus profesores, autoridades académicas y cada uno de los colaboradores del Ibero Puebla no escatimaremos en hacer todo lo necesario para llevar adelante de la mejor manera posible el actual periodo académico. Por un tiempo cambiaremos el aula por plataformas y recursos digitales. Y es posible que la adaptación nos plantee algunas dificultades que no dudo resolveremos con mucha comunicación, tenacidad y una dosis de paciencia mutua, que serán elementos clave en esta fase de acompañamiento académico a distancia que estamos por iniciar. Ustedes son la alegría de nuestros pasillos, la creatividad que anima nuestros laboratorios y talleres, la energía de nuestros equipos deportivos. Ustedes son en suma el espíritu de nuestra universidad. Por eso, donde quiera que se encuentren, ahí está nuestra Ibero Puebla. A todos nuestros docentes y académicos, quiero agradecerles por su incansable labor y su gran disponibilidad. Les expreso mi reconocimiento por todos los esfuerzos realizados para concibir y desarrollar estrategias y modalidades pertinentes de trabajo a distancia. Felicito su sabiduría y creatividad para enfrentar esta situación. Han demostrado que trabajando aquí podremos resolver cualquier desafío. No tengo duda que nuestros queridos maestros cumplirán cabalmente el reto de acompañar la búsqueda de conocimiento de nuestros estudiantes a través de distintos medios. Y aún más importante, que sabrán trasladar nuestro modelo educativo centrado en el ser humano mediante numerosos recursos digitales. Finalmente, les pido a todos los integrantes de nuestra comunidad universitaria que durante esta circunstancia excepcional, de manera muy especial, no nos olvidemos de los demás, de los que tienen mayor dificultad, de los pequeños negocios, de los mercados populares, de quienes subsisten momento a momento y de todos quienes necesitan de nuestro apoyo para seguir adelante. Este momento es también una oportunidad inmejorable para que cada quien, en la medida de las posibilidades a su alcance, demuestra de su deseo de ser para los demás. En los días venideros, los invito a que actuemos para que más tarde, cuando recortemos esta contingencia, podamos decir que fuimos los mejores que pudimos ser. Que fuimos una pequeña luz para alguien que se sentía agobiado. Que fuimos capaces de hacer lugar para la esperanza en momentos de incertidumbre. Seamos los mejores para el mundo. Desde nuestras casas, desde nuestra mesa, en nuestras ciudades y en cada sitio donde nos encontremos. Porque sin importar donde estemos, nos une el orgullo de ser la comunidad del Ibero Puebla. ¡Gracias! ¡Gracias!